El proyecto de ley de urgente consideración que el gobierno le envió a los legisladores de todos los partidos incluyó cambios sugeridos que habían estado en el debate cuando la pandemia del coronavirus todavía no había arrasado con el primer mes del gobierno de Luis Lacalle Pou. En seguridad, la ley de urgente consideración establece que el proceso abreviado será para juzgar hechos que tienen una pena mínima de cuatro años. De esta manera, las rapiñas quedarán incluidas en esa modalidad. El Partido Colorado fue el que propuso esa modificación porque entendía, al igual que los jueces, que si las rapiñas no quedaban incluidas en el proceso abreviado el sistema de justicia colapsaría, dado que la mayoría de los delitos se tratarían mediante juicio oral que es un proceso más lento. Por otro lado, se elimina la suspensión condicional del proceso y se crea el juicio simplificado una instancia intermedia en el sistema de justicia para tratar casos que no ameritan la vía rápida del proceso abreviado ni un proceso largo como el juicio oral. Además, se elimina la libertad vigilada y se establece un régimen de libertad a prueba que consiste en hacer cumplir a la persona penada un programa de actividades orientados a su reinserción social. En otros temas, atendiendo a la propuesta de Cabildo Abierto y del Partido Colorado, se quitó el artículo que preveía la desmonopolización de los combustibles. En educación, se había puesto el concepto de autonomía técnica en lugar de libertad de cátedra para denominar a la facultad de los docentes de planificar sus cursos seleccionando los temas y las actividades. Sin embargo, en esta última versión se volvió al concepto de libertad de cátedra algo que había reclamado el gremio de los docentes. La versión divulgada a los legisladores este jueves también incluye nuevos artículos, entre ellos uno sobre la protección a trabajadores de la educación y de la salud pública y privada. En este sentido, se prevén multas y sanciones para quienes ataquen al personal de la salud o de la educación en un establecimiento educativo. Otra de las novedades de esta versión es la creación de una Dirección Nacional de Políticas de Género bajo la órbita del Ministerio del Interior. Gracias por ver el video.